Vamos a la información local. Esta mañana la Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe, y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, ofrecieron una rueda de prensa para informar las condiciones en las que Guanajuato hará frente al apagón analógico, que será efectivo el próximo 11 de diciembre. Vamos a enlazarnos con Edith Domínguez, quien tiene la información. Ella asistió a esta rueda de prensa. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. Así como usted nos acaba de comentar, la Subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en la conferencia donde habló del apagón analógico, la transmisión digital de esta red en el estado de Guanajuato, esta se llevará a cabo, señor, a partir del 11 de diciembre, donde ya se reportan listas las televisoras privadas y la pública, que es TV4, se reportan listas para iniciar a partir del 11 de diciembre. También le comento que estuvo el gobernador, Miguel Márquez Márquez, en un rato de la conferencia, donde él habló que tendrá una reunión con los 46 alcaldes para ver cómo van a realizar la recolección de los televisores analógicos de manera ordenada y que las personas, alrededor de 15 mil personas que no alcanzaron a acudir, que estarían en la lista de Cedesol para que les entregara la televisión, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el mes pasado, el año pasado, después estarían viendo los lugares donde se estarían instalando algunos módulos para que la SCT entregue estos televisores. Mónica, antes yo nos comentaba que son 480 mil televisores entregadas en el estado de Guanajuato, que esto representa un 97% de la población marginada aquí en el estado, de acuerdo a la lista que entregó Cedesol para que realizara la entrega a la SCT. ¿Se van a aplicar entonces en estos días, Edith? Sí, ya se tendría que aplicar a partir de... Ellos no hablan de algunas fechas, solamente algunas acciones que tendrían que realizar antes del 11 de diciembre que tendría que iniciar el apagón analógico, señor. Muy bien. Quiero comentarle que en el asunto, Mónica Aspe, en el asunto de... nos habla que no se puede iniciar al 100% en ese cambio, que de acuerdo a los casos internacionales, pues se han dado del 60 al 95% y que en México pues tampoco será la excepción, aunque dice que será el menos porcentaje, que iniciarán el apagón analógico. Y también nos habla sobre el caso de las televisiones que fueron empeñadas en casas de empeño que dio a conocer hace algún tiempo también Suana Franca. Ella comenta que pues al final es un bien que se le entrega de gobierno a las familias y porque las familias pueden hacer, pueden tomar la decisión que quieran en este caso de empeñar si es su patrimonio y lo pueden realizar. Muy bien. Pero ya el gobierno garantizó que tengan acceso a la nueva televisión al entregárselo. Si lo venden o hacen cualquier otra cosa, pues ya no. Ya no sería problema del gobierno, señor. De hecho, ella nos comenta que de acuerdo a las cifras que le dan las casas de empeño a gobierno federal, son 900 televisiones en todo el país, solamente de los 7 millones que han entregado. Entonces, ella comenta que es realmente un número muy reducido, minimiza esta situación. Tenemos un video donde nos habla la subsecretaria. Lo escuchamos, Edith. La población no lista para transitar a la televisión digital es menor que en algunos otros ejemplos internacionales. El 100% nunca va a ser hasta que apaguemos. Pues precisamente una de las lecciones internacionales es que el apagón analógico es lo que hace que una parte de la población diga, bueno, ya no veo mi televisión, ahora sí voy por un decodificador o voy por una televisión digital, porque ya sucedió. Y solemos ser así con muchos temas, lo vemos en las filas de la credencial de elector y en el verificentro y en muchas otras situaciones. Entonces, si se pospone, y esto es sin que en el marco internacional se posponen los apagones pensando que va a crecer la penetración digital, pues esto es un error y así ha sido observado. Es al contrario, hay que apagar para que crezca la penetración digital. Lo que sí sabemos que es muy importante es que la población de más escasos recursos, 36% de los hogares en el caso de Guanajuato, han sido atendidos con esta televisión digital. Ahora, se comentaba que si todos los hogares mantuvieron su televisión o si es posible que algunos no la hayan mantenido. Lo primero es que es un bien, es parte de su patrimonio. En el momento que se les entregan las familias con cualquier apoyo público, deben de ser libres de tomar la decisión que quieran tomar con lo que hacen, con su patrimonio, con sus cosas. Y esto pasa a ser parte de su patrimonio. Y la segunda es que hemos hablado con la Asociación de Casas de Empeño, nos dicen que han recibido poco más de 900 televisiones en el país. Hemos entregado 7 millones. Es decir, es absolutamente marginal el número de televisiones que se encuentran en las casas de empeño. Y nos dicen también que la mitad de las que se entregaron ya las recuperó la gente, es decir, la persona que las llevó ya las recuperó. Entonces, no hay un tema de empeño masivo, es realmente algo muy marginal y es algo que hay que decirlo a lo que tiene derecho la gente, es parte de su patrimonio. No vamos a verificar en el tiempo que la gente mantenga dentro de su hogar algo que les dio el gobierno. Ni televisión ni ninguna otra cuestión, me parece. Es un tema de la libertad de los hogares y, repito, no es un tema con números grandes. Muy bien, bueno, pues queda claro. Entonces, los que no se apuren tendrán que hacerlo cuando ya no puedan ver la televisión, que siempre va a pasar, ¿no? Edith, tienes más temas, ¿verdad? Sí, tenemos temas. Bueno, señoras y señores.